Vamos a comenzar nuestro día Vamos a comenzar un nuevo día Hoy es día de Drone Vamos a ver si vamos a poder grabar algo por ahí Ojalá que sea Tarde, porque ya es tarde Vamos a ver si se puede grabar algo por ahí Mientras que hago un par de cositas Vamos a salir con el drone Y con el camar A ver que es lo que se puede hacer 30 km por hora, por si acaso Y es como siempre nos agarro el rojo Oh my god No se si pudieron ver por la ventana Pero habían 3 perritos ahí 3 siberianos ¡Gracias! 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 en este parqueo donde siempre me gusta estar son como las 6 de la tarde cargue la batería del drone cargue la batería del control pero no cargue la batería del celular super genial bueno ahorita está que cargue la batería del celular a ver si podemos hacer unas tomas después ya intenté grabé un poco pero como que no me está no puedo seguir grabando porque no tengo batería en el celular pero bueno y esta batería esta que se acaba también eso no creo que pueda hacer muchas cosas hoy por lo menos hemos grabado un poco este parqueo me encanta y por algunas razones hay marcas en el piso yo asumo que no soy el único que conoce este parqueo y vienen otros más y comienzan a hacer drifting pero me gusta está en el último piso super bueno ya había hecho un video veniendo acá aunque es algo repetitivo lo que pasa es que quería grabar un video desde el drone desde la parte de arriba no sé si lo puedo hacer porque no hay batería no sé si se puede hacer algo aunque estoy dejando mi drone ahí ojalá que nadie se le ocurra subir acá y querer ser amigo de lo ajeno como ya algunos los conocen este parqueo es muy divertido y lo bueno de este parqueo es que si vas a ver al otro lado están por alguna razón el dealer de Chevrolet tiene sus carros acá y puedes ver todos los carros aquí están ahí todas las tajo suburban y los camaros están en el medio así en el medio también están las silveradas o sea como que todas se ven ahí vamos a ver cómo no va por alguna razón mi cargador portátil no está funcionando o sea yo paro como 15 minutos acá y no ha cargado nada genial eso logramos grabar un poco espero les guste estos videos vamos a verlos chau 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 espero les haya gustado el video si les gustó por favor den like suscribanse a mi canal que subo video casi todos los días yeah y a veces son chéveres aunque algunos son aburridos y yo quejándome del clima oh me encanta esa nueva mochila my new backpack is on fire realmente me gusta